Y bueno mi gente, Juanjo es una persona que yo admiro y quiero muchísimo y que lo conozco Desde hace ya bastante tiempo hemos participado juntos en algunos eventos De hecho Juanjo nos ha apoyado en muchos eventos a nosotras como reinas, como reinas de belleza Como modelos y todo, claro, hermosos eventos Aquí en Garibaldi hemos hecho eventos también Aquí en Garibaldi hicimos una pasarela y bueno Juanjo fue uno de los artistas que vino a apoyarnos Y quedamos sumamente agradecidas con él y con la persona tan humilde y especial que eres Juanjo, de verdad Gracias Marcia, encantado con la invitación Siempre para mí es un honor apoyarlos a ustedes, al gordito regalón que siempre me invita Ya sea de jurado, bueno en esta hermosa transmisión también, encantadísimo, me encanta Y bueno, como yo sigo a Juanjo, me doy cuenta de que este año ha sido en realidad un año muy positivo para ti Lleno de bendiciones y proyectos Quisiera que nos cuentes un poquito sobre el emprendimiento que arrancaste, si no me equivoco, durante pandemia Claro que sí Marcia, bueno, debido a la pandemia que se vino bajo los eventos y todo Decimos reinventarnos ¿De qué manera lo hicimos? Bueno, reciclando Utilizamos llantas para crear loritas maceteras hechas con llantas recicladas Dándole al planeta un alivio y a ustedes en casita una maceta para toda la vida Y son súper lindas gente, si no las han visto tienen que ponerte en contacto con Juanjo Realmente adornan muy pero muy bonito la casa o el jardín Para jardín, para interiores, exteriores, bueno para todo tipo de lugares También personalizamos, ¿verdad? El color que la gente desee Se verá son muy hermosas y para poner una maceta y un colgante están bellísimas Claro que sí, para que lo tengan presente mi gente bonita Y además de eso, Juanjo este año arrancó como presentador, ¿cómo sucedió eso Juanjo? Ahora estamos de colegas también, ¿verdad? Sí, es correcto Bueno, ahora estoy de presentador en un programa que se llama Más que belleza Un programa que tiene que ver con todo, salud, belleza, moja Se transmite por Ticavisión y Telecable los miércoles y viernes a las 2 de la tarde Y bueno, quiero que nos cuentes un chismecito gente Porque bueno, no es que nos guste el chisme, pero divierte A mí me encanta el chisme, a mí me fascina el chisme, es de mí Juanjo, es de ti Ay, cuando no es de mí no me gusta Bueno, no es que nos divierta, ¿verdad? Pero entretiene Y bueno, quiero contarle Me gusta el chisme, pero yo no soy chismoso Me gusta que me cuente Bueno, cuéntame Juanjo No, mentira, ¿qué quiere que me cuente? Queremos que Juanjo nos dé una receta Resulta ser que mi amigo Juanjo siempre ha sido un hombre muy guapo, ¿verdad? Pero últimamente lo vemos muchísimo más delgado Y quisiéramos saber qué está haciendo Juanjo Bueno, Marce, sí En septiembre del año pasado me di cuenta que estaba ya en sobrepeso ¿Qué iba a hacer por mi vida? Me diagnosticaron hace dos años, diabetes Y decidí empezar a cuidarme un poquito Dieta, ejercicio, buena alimentación Y ha perdido 30 kilos Mil felicitaciones Imagínense gente, si tal vez usted está en la casita pensando Yo no pierdo ni uno Bueno, Juanjo nos dice que lo que él hizo Ya se está ya acomodando y cerrándose para que El sexaprío El sexaprío Ya me cierra, ya me cierra Entonces no me cerraban Ay no, qué lindo, qué lindo que es de verdad Cuando ya uno puede comprarse la ropita en la talla que uno desea Ay sí, lo más tú Que tú sabes todo eso de belleza, moda Pasarelas de ahí Uno se siente bonito, mejor Para las cámaras, presentable también Y no solo eso, como Juanjo nos estaba comentando Que lo hizo por salud Creemos que eso es lo más importante Y bueno, todos tenemos nuestras luchas y nuestras batallas Creo que con el peso muchos batallamos Sí, así es, pero sí se puede Yo lo hice Y tampoco es que me mato Nada más cero harinas, cero azúcares Y media hora de ejercicios todos los días Y van a ir ahí teniendo resultados Bueno, tú dices cero harinas Que los carbohidratos, que eso y que el otro Quiero saber cómo haces tú Porque yo sé que también sacaste por ahí Si no me equivoco un curso en pastelería Ay sí Marce, ahí está bien enterada Ay, es que te sigo en redes de mi vida No hay nada más lindo que llegar a una entrevista Y que sepan quién es uno Sí, acabo de graduarme Soy tu fan, soy tu fan Ay mi amor, tan bella Acabo de graduarme de repostero Y era una meta para emprender en este año Y lo logré Siempre me amo la cocina ¿Verdad? Yo creo que mis amigos me visitan por la comida tan buena O sea, hay que irnos a visitar a Juanjo Y tal vez algún día tenga mi propio restaurante Y también íbamos a comer Claro, ahora se va a llamar Juanjo Sweet Basker En mi repostería Ahí pueden buscarme en Facebook Ahí te sigo también en la página Ah mi amor, tan bella Yo te amo, te amo Yo ahí te sigo No lo podemos abrazar Pero bueno Te sigo en todas tus páginas, amigo Ay, gracias, bella La verdad que estoy De verdad que me da muchísima emoción Yo le decía a Juanjo Que siempre es bonito compartir con artistas Pero cuando tienes tiempo de conocerlos ¿Verdad? Y venir y verlos acá Y tener el honor de entrevistar O sea, eso para mí es un honor Y te felicito por esa nueva faceta de presentadora Me encanta Y lo hace súper, súper lindo